Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 12 Kenobi nos enfrentamos, uff, a For Loki Uff, una de las guerras más difíciles que hemos tenido La verdad que mis respetos y felicidades para For Loki Fue una alianza muy difícil la verdad Y bueno, tenemos este primer nodo Siempre trato de hacer eso, hacerle parada al mordo Para que en la siguiente le cargue yo lo que es el golpe certero Pero ahí fallé, no lo hice bien y me hizo parada, imaginen Y estaba yo en 40% de vida Y él tenía casi el tercer poder Lo bueno que me tiró el primer especial ahí Esperé a que se terminara el aturdimiento Y ahora sí acerté el gancho, conseguí el golpe certero Y pues bueno, ya le hice lo que son los 6 golpes Mientras que cargaba el gancho Y afortunadamente ahí no cargó el tercer poder Pero, que es lo que dije, vamos a drenar el poder de una vez Y uff, me cargó el tercer poder de nuevo Afortunadamente no me lo tiró y con un gancho se murió Porque yo creo que si me tiraba el tercer poder Me iba yo a morir ahí Y pues no, era muy malo si llegaba yo a morir ahí Porque pues estaba comenzando la guerra Creo que ya habíamos muerto dos veces en otro grupo Entonces teníamos esa desventaja por así decirlo Íbamos perdiendo 2-0 en ese momento Y bueno, afortunadamente ya luego los enemigos murieron más Y bueno, aquí en el siguiente nodo de Aegis Pues me pusieron al Tor Ragnarok Ya saben que estoy acostumbrado a él Ya tenía golpe certero Entonces no tenía ningún riesgo de que me hiciera Pues me bloqueara, ¿no? Y me llegara a matar Entonces ya me lo llevé tranquilo Tratando de que cuando activara su acopio de poder Ya tuviera yo mi segundo poder cargado Entonces ya terminé el combo de 5 Y se lo tiré Entonces, de hecho se me olvidó activar potenciador cósmico Afortunadamente pues como ya tenía una carga de... Con Corvus pues ya no fue tanto pedo Y ahora sí lo activé porque dije Ah, Pepe, que no se te olvide No la vayas a cajetear Y bueno, ahora en el siguiente nodo teníamos a Iron Man Infinity War Este Iron Man Infinity War iba a ser un poco más sencillo Que el de la guerra anterior Porque pues el enemigo aquí Usó lo que es el nodo global de eludir Entonces el Iron Man Infinity War no resulta beneficiado para nada Entonces le puedo hacer un chingo de demoliciones Y pues se puede hacer más en este nodo incluso Porque pues ya ven que el daño de Corvus incrementa con la demolición Entonces aparte este nodo hace muchas cargas de robustez Y como vieron ahí no tuve ningún problema Pasamos a la siguiente sección La sección 2 Me tocó el camino 9 Y este Kork la verdad Yo suelo poner igual al Kork en este nodo Porque si vas a usar a Quake se complica un poco Y ahorita lo van a ver ustedes Como el Kork es inmune a la modificación de habilidades Pues obviamente es inmune a la conmoción Entonces como es inmune a la conmoción Algunas veces mi aturdimiento no se le aplica a él Y de hecho él gana una carga en sus cargas de roca Gana una más Por eso es que ahora ya tiene 11 Pero pues afortunadamente en la tercera conmoción que se le iba a activar Ya se activó el aturdimiento Pero de todas maneras estaba yo tratándolo como si fuera inmune a aturdimiento Ahí pasaron los 30 segundos y vieron que pude hacer bien el switch El cambio de controles invertidos Porque en este nodo hay que tener cuidado Ya ven que solamente tienes controles invertidos los primeros 30 segundos Afortunadamente me fue muy bien hacer el cambio Entonces no tuve ningún problema contra este Kork y se murió Y bueno pasemos al siguiente nodo Afortunadamente mi compañero me dio bastante energía Entonces de una sola pasada me pude limpiar lo que es el camino 2 Perdón el camino 9 de la sección 2 Una vez potenciado Entonces eso me alivianó bastante Y bueno aquí pude haber usado a Corvus Pero decidí no hacerlo Dije no pues vamos a lo seguro Vamos con Quake Total ya no la voy a volver a usar O eso creía yo la verdad Y ahorita les cuento por qué Bueno el chiste que ya a Morningstar ya después de dos conmociones Ya la tenemos a 34% Ya ven que pues igual y tengo ventaja de clase Mis cargas de terremoto pues llegan Le hacen más daño Entonces después de tres conmociones Ahí le pude haber golpeado con gancho Pero dije no que tal si me aplica hemorragia Y pues al final me terminó golpeando O sea al final creo que terminé perdiendo más vida De lo que iba a perder si me causaba hemorragia Pero pues afortunadamente no morimos Y bueno En el siguiente nodo me moví como en la madrugada Estuvo muy mal de mi parte Porque pues estaba yo echándome unas chelas Y pues aceché guerra Y vi que ya mi compañero había bajado el último nodo Entonces dije pues vamos a darle Y le di así medio borrachín Afortunadamente en esta pelea en especial Me fue muy bien la verdad Era Warlock Entonces el chiste era mantenerte lo más cerca posible Y vea nada más Ya tenía tres misiones con Corvus Entonces ya no tuve ningún problema Le tiré el primer poder Cuestión de 25 segundos 30 segundos se murió ese Warlock Y bueno dije Ah pues me fue bien en esta pelea Vamos a darle igual a la otra No tenía yo planeado hacer esta pelea la verdad Pero pues como les digo Estaba yo un poco Un poco pasado de alcohol Pues me animé Y vean de hecho ahí me golpeó el simbiote supremo Y pues obviamente ya ven que el simbiote supremo Tiene su propio acopio de poder Entonces ahí cargó el primer poder Ya lo que es lo que Que es lo que hice Le tiré el gancho Y traté de hacerle el máximo de daño posible Antes que me tirara el primer poder Y bueno ahí me lo tiró Afortunadamente Fue el primer poder y no llegó a cargar el segundo Y me lo tiró Porque si no eso sí Creo que me hubiese matado Y uff Se murió antes de que pudiera Cargar más poder Y pues Me salvé La verdad me salvé Porque ni me potencié Y bueno Ya en esta Ya ahorita Hace unas Unas horitas Me desperté Dormí unas cuatro Unas sí Como unas cuatro horas Y ya Ya estaba yo Como al 80 90% Me tocaba darle A este jefe Eh perdón A este subjefe de medusa Tenía suicidas Pero como es inmuna Las desventajas No Pues no No me ayuda en nada De hecho me perjudica un poco Si me llega a golpear Porque me quita bastante vida Eh Y estaba yo tratando De golpear Lo máximo posible De ataques De la medusa Porque pues no quería Cajetearla No quería Morir obviamente Y pues la guerra Estaba muy cerrada O sea Eh Ya for lo que había terminado Ya habían hecho Muy pocas bajas Y todavía a nosotros Nos faltaba limpiar Todo el grupo uno De hecho ahí Nos empezamos a mover Todos juntos Nada más me estaban Esperando a mí Porque Pues solemos Movernos un poco Más temprano De lo De lo que nos movimos Ahora Pero pues afortunadamente Me esperaron mis compañeros Nos echiviaron Y bueno Aquí tenemos En el siguiente En la siguiente pelea El subjefe Wasp Eh Es el primer poder Inbloqueable Y Este no tiene Resistencia física Así que Es muy bueno Utilizar Eh Luchadores Que hagan Bastante daño crítico Como lo es Corvus Como lo es Ghost Y bueno Corvus era perfecto Para esta pelea Porque ya tenía Golpe certero Y bueno Ya vieron que no tuve Ningún problema Ahí le di energía A mi compañero El Rector Porque Eh Él tenía Blade Con la sinergia De Mephisto Entonces iba a tener Sentido de peligro Con el Blade Ya nada más Esperé a que le dé Preferí que él lo hiciera A que yo lo hiciera Porque Eh Pues más vale Prevenir Que lamentar ¿No? Y bueno Ahí esperé a que bajara Su nodo Mi compañero Se lo bajó Y ahora sí Me tocaba Darle A la Mujer Invisible Desafortunadamente Ya no tenía Potenciador Cósmico Del 200% Entonces Iba a ser Un poco más difícil Y déjenme decirles Que tuve Bastantísimos Errores En esta pelea Eh Comencé bien La verdad Quitándole Eh Primero Sus cargas Entonces ahí La quité Pero no me activó La invisibilidad Luego luego Entonces dije Ah que raro Eso como que Me sacó de donde Un poco Y me llegó A golpear Con su primer Poder Ahí ya fue Que empezó A ganar De nuevo Sus cargas Porque me hizo El primer Golpe Eh Perdón Porque me agarró El poder Y pues ni modo Ahí sí cargó Su invisibilidad Entonces ya estaba Yo casi cerca Del tercer Poder Decidí Quitarle La invisibilidad Así Y hacerle El segundo Poder Para que el tercer Golpe Le dañara Y Oh vaya sorpresa Me llegó a golpear Me hizo parada Eh Ni modo Lo hice muy mal Y vean Estoy yo nada más Con tres cargas Un por ciento De vida Y Oh rayos Digo Pepe Una vez pierdas Tus cargas De Corvus Te vas a morir Pues dije Pues ya ni modo Vamos a tratar De hacerle El máximo De daño Posible Y pues así fue Así fue Chavos Mi primera Muerte De la temporada La verdad No me excuso Fue una muy mala Pelea La verdad Eh Muy mala Muy mala Eh Ni modo Ya le dije a mi compañero Que terminara La A la mujer invisible Y Pues Listo Cuestión de unos segundos Una bestia El George Se la bajó Y listo Y si pues Desafortunadamente Mi primera muerte Mi primera muerte De la temporada La verdad Fue muy estúpida Eh Ni modo Eh Los errores suceden Afortunadamente Esa muerte Ya no nos perjudicaba Porque Morimos muy Muy pocas veces Y nos fue muy Muy bien Y la verdad Fue una guerra Muy muy cerrada Y bueno Eh Pues Muchas felicidades A ForLoki Ni modo Cometimos menos errores Nosotros Y nos llevamos La victoria Así es Y que creen chavos Este es mi MVP Número 100 Número 100 Así es Y Pues bueno amigos Espero les haya gustado Este video Eh Lo lamento Lo lamento Por haber visto Que haya yo muerto Pues ni modo Suceden Y Pues si Si les gustó el video Ya pueden Ya saben que pueden dejar su like Eh Pueden comentar Que tal les pareció La Las peleas que tuve Y en especial Que onda con Con la de Mujer invisible De verdad Mátenme Mátenme en los comentarios Y bueno Si No se han suscrito Amigos Se pueden suscribir Y Pues ya Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye